Música Buenas tardes amigos de Facebook, desde el centro de pronóstico de Cenami, les voy a dar el pronóstico para el día de mañana, pero antes vamos a hablar un poco sobre las condiciones actuales. Se vienen registrando en Pisco, velocidad del viento de 38 km por hora y en Nazca levantamiento de polvo. Cabe destacar que esto ha sido pronosticado por Cenami y emitido mediante un aviso. Estos vientos podrían presentarse el día de mañana también con intensidades semejantes e intensificarse hacia la noche. Bueno, en Sierra Sur se vienen presentando actualmente precipitaciones en el sur de Ayacucho, en la parte más alta de Arequipa, también de Moquegua y Tacna. Estas precipitaciones van a continuar en lo que va de la tarde, intensificándose hacia la noche. Estas mismas lluvias van a repetirse el día de mañana a partir de la tarde hacia la noche, aunque los amaneceres van a darse con cielos nublados. En lo que respecta a Sierra Central, tenemos cielo cubierto, todo el día se mantuvo con cielo nublado y las precipitaciones pueden registrarse en la noche. Las condiciones para el día de mañana son amanecer con cielo nublado parcial, un brío solar al mediodía muy alto, pero en la tarde otra vez cielo cubierto y posibles lluvias en horas de la noche. En lo que respecta a Sierra Norte, las lluvias están incrementándose en horas de la tarde, amanecen con cielo nublado parcial, pero las precipitaciones pueden darse hacia la noche. En lo que respecta a todo el litoral costero, se ve cielo despejado, tanto en Ica, en Lima, en Trujillo. Estas condiciones el día de mañana pueden cambiar en Costa Norte, pues pueden presentarse, si de los cubiertos en hora de la tarde, con algunas lluvias bien ligeras hacia las zonas altas de la costa. Bueno, en lo que respecta a selva, un buen tiempo el día de hoy, salvo Loreto que presentó un día cubierto casi todo el día, las condiciones para el día de mañana son a presentarse condiciones de buen tiempo. Bueno amigos, ese fue todo el reporte de Cenami, gracias.